En partido correspondiente a la jornada 3 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX, el NECAXA recibió en el Estadio Victoria de Aguascalientes a Lobos Buap. En la primera parte, el guardameta de los Rayos, Hugo González, tuvo una oportuna intervención para evitar que el conjunto poblano se adelantara, siendo lo más destacado de los primeros 45 minutos, además de la expulsión de Luis Gallegos, quien dejó con 10 hombres a los hidrocálidos al 39. Ya en la parte complementaria, el conjunto local apostó por el contragolpe y a resistir la presión de los licántropos, quienes carecieron de contundencia, pese a dominar el esférico gran parte del encuentro. Ya cuando agonizaba el encuentro, Diego Jiménez perdonó tras plantarse frente a Hugo González y no lograr definir completamente solo. Mientras que los locales aprovecharon un gran trazo de Dávila para Dieter Villalpando en un contraataque, para que con un potente disparo cruzado de este último consiguieran la anotación y lograran llevarse la victoria por la mínima diferencia. Necaxa llegó a 6 puntos en la presente campaña y dejó a Lobos Buap estancado con 3 unidades, luego de no aprovechar su ventaja numérica en el estadio Victoria.